Bueno, saludos, Calle y Ciudad Verde. Estamos aquí con el corillo de M4G, Made for Gamers. Estamos con Luis, ¿cuál es tu nombre? Steven. Steven. Carlos. Pero en el área del gaming, ¿cuál es su nombre? O sea, literalmente Flow Gaming. ¿Cómo dice el gamer hoy día? Gamertag. Gamertag, Gamertag. El mío como tal. El tuyo es Really. El mío, el Apex. El Apex. Punisher. Punisher. Eso es para que por lo menos se ambienten que estamos aquí en toda la zona. Y nada, vamos a empezar literalmente lo más sencillo. ¿Cómo fue que inició Made for Gamers? Bueno, antes de comenzar con lo que viene siendo M4G, que es un plan informativo de videojuegos. Nosotros antes trabajamos en los amanecidos. ¿Qué era el amanecido? Básicamente un concepto de radio, como si fuera Doble la Peluga, Rocky the Kid. Un show de comedia donde trabajaba Pablo y Eric. Y en ese momento Punisher tenía una sesión de videojuegos de 10 minutos. Y entonces de ahí partimos y sacamos esa idea de gaming para convertirlo en full podcast para hacer M4G Made for Gamers. Que en español se traduce hecho para gamers. Eso fue en el 2017 donde hicimos esa transición. Entonces decidimos hacerlo completamente online. Un formato como si fuera Skype, por decirlo así. Cámara a cámara, cada cual en su casa. Y ahí fue donde nació este concepto que traímos tema informativo. También traímos un pequeño game show que es más dinámico para que la gente se entretenga con nosotros. El Punisher tiene un concepto ahí que también es informativo. Lo próximo lanzamiento de la semana que viene en el mundo del gaming. Así que ahí es donde nació básicamente esa parte. Y está gufiado porque yo me acuerdo de haber visto y de haber en las redes, en el amanecido del show. Como que está gufiado que haya nacido aquí. Como que esa idea de que eso, de ahí nació eso y se transformó a esto. ¿Desde ese entonces ustedes se habían conocido o llegó de momento, tú fuiste el último que llegó o desde siempre fueron como que bien close? Bueno, nosotros empezamos con esta triada. Se han añadido más. Por ejemplo, ahora está Joker que nos colabora también. Y tenemos un par de gente. Tuvo Kady y tú. Ha habido un equipo más grande y qué sé yo qué. Pero pues por las situaciones de que los horarios te los te pago. Pero siempre hemos sido como que nosotros tres. Y sí, de hecho, todos fungíamos en los amanecidos. Yo hacía lo de gaming, en la parte de producción. Apex también era parte, ¿verdad? Sí, era como la tercera voz. O sea, todos salimos de ahí como que vamos a hacer esto ahora, tú sabes, porque también la distancia y esta cuestión. Dijimos, vamos a hacerlo algo de gaming que hace tiempo queríamos como que hacerlo. Sí, yo era el productor ahí, yo no salía en la cámara. Yo odiaba salir a la cámara y hablar por el micrófono. Y mira ahora. Y así como que dice en la cara. Lo más ridículo que había en los amanecidos era Rilly. Decía, no, espera para que salga. No, no quiero salir. Mira, no, no quiero salir. Es más que eso en la cámara. Es más, cuando empezamos, Rilly estaba bien verde. Él no sabía ni cómo introducir, qué es cierto, hasta que de repente cogió confianza. Y ahora quiere salir en toa. Sí, no, no, el proceso. Eso es un proceso de, no quiero, ¿cuándo vamos a grabar de nuevo? Es como que vamos a grabar al otro. Es como cuando tú estás comiendo algo y tú dices, ay, a mí no me gusta, pero lo has probado. No, pero no me gusta, pero cuando lo pruebas ya empiezas por ir pavado. ¿Qué fuiste? No, y ahí ese va a ser tu plato favorito. Y ya tú sabes, ejemplo, en casa de la abuelita de aquí, en aquella, esas son las mejores chuletas. Y vamos para allá. Y mira cuándo está la chuleta. Que hoy día, güey, un toco montoso son de calle, ¿verdad? Sí, sí. Eso está bastante, es algo bufio que dicen preverde. También vean que hay una iniciativa, aparte de lo que es los deportes y la música, también se impulque a lo que es el gaming. ¿Cómo fue que empezaron en el gaming? Yo me imagino que fue uno de chiquito ahí, le dieron un jueguito. Sí, cinco años. Los Super Nintendo, perdón. Cuando Mortal Kombat y mami regañándonos porque era muy sangriento. Jugando Super Mario World 2, Super Mario World, perdón. Pero a mami la contentábamos jugando Tetris mientras nosotros jugábamos. Buscar un video, un juego. Sí, desde chiquito. Yo por lo menos desde chiquito siempre en casa ha habido consolas, siempre ha habido de todo. Game Boy, PSP, de todo. Y yo era de los que prefería, de hecho, no recortarme. No comprar ropa, pero sí comprar un juego, un control de un juego para quedarme en casa jugando. Así. Mi primera consola fue un Super Nintendo. No me acuerdo que venía con el Bondor de Super Mario World, que fue el que me regalaron. Creo que me lo regalaron. Si no fue para Navidad, fue para mi cumpleaños. Y desde ahí llegó el Game Boy Color. Y, tacho, de ahí para abajo, gaming por ahí para abajo. Ahora, obviamente, ahora con la vida de adulto le hemos metido un poquito menos al gaming. Pero con todo y eso, por lo menos de un fin de semana no pasa. O sea, siempre, todas las semanas hay que jugar algo. Bueno, pues a mí mi padre me juzguió desde pequeño con el Nintendo clásico, con Zelda, con Mario. Y entonces hubo una ocasión que me regalaron el Sega. Oh, Dios. ¿Cuál? ¿Saturn? El Sega Genesis. Ah, Genesis. Y en un momento dado, mi madre y mi padre querían comprarle una consola de videojuegos a mi primo, ¿verdad? Que mi primo le habían comprado el Super Nintendo. Y cuando yo veo eso, como que, ya, yo quiero ese. Y no sé qué fue lo que pasó, que yo le dije a mi padre, como que, ah, te enviaré el Sega al vez del Super Nintendo. Y te cambiaron como que la consola. Le regalaron el Sega a mí, yo que tenía, y me detuvieron el Super Nintendo a mí. No, no me gusta, porque cada uno tiene una historia diferente. Pero empieza desde pequeño, y como que esto va inculcándose. Y siento que también me pasa, el mío fue el PlayStation 1. Y después pasó el 2, como que eso fue esa transición. Que es baraté el 2, y mi tío me regaló el dedo. Y yo dije, como que, wow, gracias. La mejor consola de historia. Literalmente. Entonces, como que de ahí fue mi idea. Creo que somos un poquito una generación diferente. Pero creo que tenemos un interés en común, que es el game. Ok, espérate. Vamos a esta parte donde hay una producción bien profesional, hay que ponerse al día. Pero, by the way, suscríbanse. Que, by the way, ya tenían los amanecidos de show. Ya tenían esto en común. Tú eres el que hiciste los videos de 10 minutos, ¿verdad? Como que la sesión empezó contigo. Sí, en los amanecidos. Sí, en los amanecidos. A veces, ok, by the way, uno de los... Todos son amigos, todos son con familia. Pero mi hermano, Osvaldo, era parte principal de los amanecidos. Ok. Él, Rilly y Eric. Antes eran otros, pero después de Eric. Y ellos eran como que la cabeza principal los... Oh, claro. Y pues él me dijo, Hacho, mira, tú que siempre estás jugando con los muchachos y eso. ¿Te atreves a hacer mentes? Yo lo hago. No me importa. Ok. Ok. Este, y lo hacían y a veces me llamaban como que yo estaba... Nosotros estábamos en un midnight ahí donde estaba GameStop en el calle y íbamos. Y íbamos. Y íbamos. Y íbamos. Y íbamos. Por lo menos en Puerto Rico. Literalmente. Literalmente. Este, y yo estaba con los muchachos y me llamaban, mira, ¿cómo estás? Ah, estoy en el midnight, estoy en la fila. Este va a salir, qué sé yo, Grand Theft Auto V, que salió una vez. Que ahí era, ahí era. Y yo estaba, es que sí, con los últimos, la COPS, este otro. Y así, y después yo iba al estudio de ellos, pero fue, este, como que después terminó todo y aquí estoy. Y, y para esa edad, como que, o sea, para ese tiempo que edad tenían, más o menos. No, pero de los amanecidos ya eran adultos. Eso fue ya más de 10 años, yo creo, ya sufrese tiempo. Sí, pero éramos ya como adultos, o sea, como no fue. Teníamos ya 20 años. Bueno, Rili, Rili, como dicen, más pío de nosotros. 25 barrios, 25 barrios de la edad. Yo, yo estaba en la universidad, tú sabes, ya. Sí, ya todo el mundo, pues, tenía como que, no, no es como que tengo que depender de, ay, mira, llévame a Jack Hinton, déjame ir a la Bulma, a comprar el USB, para darle más memoria, para volver. Sí. No, ya éramos adultos para ese tiempo. Ya. Ahora, montate en el tercer, que vamos para allá. Nice. Y, bueno, creo que puedo aprovechar aquí, ¿qué pasó con los amanecidos? ¿Cómo fue que eso se dio? Como que, dieron, mira, ya. Lo que pasó en los amanecidos es que se mudó para área metro, como somos de calle, se nos hacía difícil viajar a cada rato. Y entonces, pues, también la vida, cada cual empezó a mudarse de diferentes sitios, se casaron, este, Opa lo se mudó para Nueva York, ahí fue como que se empezó a separar, como quien dice, ese equipo de los amanecidos. Ok. De hecho, Eric sigue en la comedia full, está súper pegado, que saludó a Eric. Sí, Eric Bonilla se hace stand-up comedy ahora mismo, este, en punto fijo todos los jueves, si no me equivoco. Eso, eso, de hecho, eso nos abrió puertas como que a todos, porque ellos pudieron hacer stand-up comedy con Chente. Sí, no, que se elevaron. Eso está súper nice. Y muchos intercambios, realmente, que hicimos con Eric, porque ya teníamos confianza con él, y eso era así, si nosotros necesitábamos entrevistar a alguien, mira, Eric, vente con nosotros, que te vamos a entrevistar en gaming, qué es cierto. Igual que Eric, cuando decía, mira, voy a tener algo acá, para que vengan, ojato. Y en los amanecidos, aquí a calle, y que a esos tiempos mi estudio fue una vez en casa de Riley, en otro hogar que tenía, después fue mi casa, y llegó ahí el Chente, llegó todo el mundo allí, lo entrevistamos, y después ellos iban allá, tú sabes. Había como un intercambio cultural de esa manera, y pues, después nosotros... Y está súper nice, porque realmente me imagino que todavía mantienen en conversación, y como que le están dando ahora mismo el apoyo, y como que el Chara va a Eric Bonilla. Sí, no, porque lo está rompiendo. Bueno, hay que darle, tú sabes, su tributo, en verdad, está dándole en esa área. ¿Cómo nació Made for Gamers? Made for Gamers básicamente fue de camino, de calle ya, al estilo de los amanecidos, que está en aerómetro. Y como que no sé quién fue el que empezó con la conversación, pero entre todo, como que... Yo creo que Apex se dijo, ah, mira, ¿qué tú crees que si hacemos esto de gaming, como un podcast? Un podcast de gaming, sí. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo estaba pensando lo mismo, pero nunca lo había comentado. Y ahí fue como... Realmente no fue ni podcast, porque fue que yo estaba en el Army, y cuando yo vine del Basic Training, pues yo estaba viendo un programa, o sea, son unos luchadores que hacen, ellos se graban, y ellos, entre ellos mismos se entrevistan mientras juegan. Y yo dije, ¿qué he visto eso? O sea, siempre en Puerto Rico, porque ahora lo hacen cuando, después de la pandemia que empezó todo esto, todo el mundo grabó a no ser jugados, pero nosotros lo hicimos esto antes, antes de María nosotros empezamos a hacer esto. A nosotros nos afectó, María, porque después empezamos a hacer el podcast, vino Lucas María, se fue a la luz y no podíamos hacer más podcast. Nosotros empezamos en enero, creo que fue como enero 8, algo así. 2017. 2017. Paralelamente, después salió el Switch en marzo, marzo 3, marzo 2, el Switch, y como que ahí, pan, pero cuando llegó septiembre, salió Destiny, un juego mucho más famoso. Nos perdimos todo eso, porque nos dio Irma, nos dio María, y tuvimos a todos los años. Pues ese tiempo también nació Fortnite. Sí. Ah, Fortnite salió también. Ese era como que el nacimiento de eso. Tan pronto lloró algo, pero nosotros estábamos jugando Fortnite. Literal. Y nosotros grabábamos en vivo jugando Fortnite, literal. Entonces, lo que la gente hacía en la pandemia, nosotros ya lo hacíamos ya hace 3 años atrás. Hacíamos live de Fortnite. Que no, te estaban como que un punto más allá, y se ve que había una visión clara en esto. Y me gusta, porque es como que hasta el nombre está bastante bufio. Yo como que, yo estoy cogiendo la camisa, pero es que Made for Gamers, es como que guau. Y nos tardamos como 3 días en decidirnos, buscándole un montón de nombres, uno le buscaba a uno, uno al otro, y nosotros, ya ves, que hay que hacer algo que se divida. Que sea sencillo, rápido. Que esté abreviado, pero a la misma vez tenga que ver algo de Game Room. El primero iba a ser bien original, Game Room, bien original. De repente, gracias a que salimos de M4G y Made for Gamers. Pero Game Room no se dio, porque habían ya un grupo, no sé de dónde, si era de China, no sé de dónde era, que tienen ese nombre. Y nosotros pues tenemos que buscar por lo menos un nombre, que si ya lo tienen, por lo menos que esté abreviado. Que no haya problema. Y ahí fue que nació lo de M4G. Y pusimos, obviamente el número 4, porque a lo mejor a la gente pone M4, F-O-R, y G. Pero nosotros pusimos el número 4 para ser original, como me dicen. Sí, y juega con los colores. Sí, no, ahora mismo tiene otro logo, pero ese logo también se me hizo un poco difícil de decir a los muchachos, bueno, en 4G, quiero hacerlo medio pixelado, como que estamos empezando, retro, el arcade, qué sé yo qué. Y escogimos, es el de ahora, es como más innovador, más a lo de ahora, como que, y tratamos de hacerlo así, el branding y eso. Pero sí, es verdad, fue un poco complicado, pero... Y también por los nombres que hay. Para ese tiempo, el podcast estaba... Era famoso hacer podcast, pero para audio. Sí, que todo era audio, me acuerdo. Después, o sea, pero nosotros ya estábamos haciendo los live, bueno, no sé si los live, pero hacíamos en YouTube los live streams de los juegos, el game room, que lo hacíamos los miércoles, me acuerdo, yo venía acá a Cerril y grabábamos... Video Game Night. Video Game Night, perdón, Video Game Night. Este, y así, entonces, también le implementamos tú, el segmento que tú tenías, que era como dijiste con Eric, que era como que, ah, mira, esto mismo que nosotros lo hacemos, pero ven, juega con nosotros, aunque no sepa, que sabe. Y era como esa iteración de como que aprendes. Trata de concentrarte jugando mientras te entrevistas, que es un... No es malo, no es bueno, no es bueno. Tú sabes, en palabras, de todo, como que, mira, qué fue lo que tú dijiste, y uno se envuelve, eso lo entiendo, y pues, poco a poco le fuimos dando forma, hasta que ahora, digo, seguimos, y uno sigue reestructurándose, pero está bueno, y les pregunto, así hablando del gaming, como que ahora mismo, ¿cuál es su main? Como que, por lo menos el mío es el PlayStation, ¿cuál es el de ustedes? PlayStation. PC. Pero estoy en Nintendo, ¿sabes? Sí, Nintendo, pero ya ahora mismo estoy en full PC, ¿verdad? Como que Nintendo ya es secundario. Pero todos sabemos que tu favorito es Nintendo. Sí, sí, obligado. Pero yo juego todo un poco, realmente, a veces, si es para multiplayer, juego PC, y si es single player, pues juego PlayStation, y el Switch lo tengo cuando no tengo, cuando me quiero ir, cuando no quiero levantarme, pues uso el Switch. Yo describo a IPEX como Mr. Resident Evil, porque él le mete a Resident Evil, o sea, sale un Resident Evil en live y tú le das rap. Me juro. Como que el Day One y ya lo tiene. Es como que, no, ya yo había hecho el pre-order y eso bajó. Ya, estaba buscando el pre-order. Y hace los lives de Resident Evil y todo. No, eso está súper nice. No, y me gusta que es variado. Yo siento que ya cuando uno llega a PC, ya ese es el ultimate. Como que después de estas PC, tú tienes todo. Sí. Bueno. A mí me sigue gustando las consolas. No, todo. Todo de material, pero para chavos ahí se te va todo. Ah, esa es la única parte. Hemos tenido todas las consolas, excepto... Xbox. Xbox. Ya lo, tú sabes que hiciste así y lo atraje. Vean el video. Verde, verde. Verde, verde. No, pero, o sea, no es por hate ni nada, nosotros chavamos y qué sé yo qué, pero es que realmente, por lo menos para los juegos que a mí me gustan, yo no necesito el Xbox como tal. Sí me gusta mucho Forza que los juegos, pero los tengo en la PC. Exacto, que ya no es necesario para tenerlo en Xbox. A mí me encanta el Xbox. Lo que pasa es que como todos mis panas tienen PlayStation para que lo puedan tener. Ajá, también. Pero ahora con el crossplay es más fácil, pero no es lo mismo, ¿sabes? El voice chat que tú tienes, los parties de voice chat. Sí, el menú, para buscar un juego en Apple y el play es como, es simple, como Apple y Android. Como que hasta es más complicado tú como que, dígalo, ¿cómo yo llego allá? Sí, el que está familiarizado con algo no va a cambiar la silla. Y después que tú estás en algo básico, que yo siento que por eso es que en PSG somos bastante fluidos con el PlayStation, porque eso es como que, mira, bájalo aquí, no tienes memoria, aquí te dan una lista, boja eso y juega. Y es como que, ah, y te dan los shows, como que mira, estos son los panas tuyos que están conectados, quieren unirte. O como que mira, te salió la notificación y ya. Siento que el PlayStation como que es más sencillo. No sé si tienes... No, y que también, por ejemplo, en cuestión de estar con los panas y eso, el PlayStation es más asesino porque ya estamos familiarizados con él desde el 1. Exacto. Y el Nintendo, pues sabemos que el online no es su prioridad. El Xbox tiene mejor online y todo, pero con ti y eso, por ejemplo, yo comprarle un Xbox ahora, yo conecto y voy a decir, ¿dónde estoy, sabes? Estás perdido. Sí, me voy a perder. Y también es que no es factible, ya como que tienes esa idea de la PC, también tienes el Xbox. Yo siento, lo dijeron y como que me abrió la mente y dije, diálogo, verla, que no necesitas Xbox. ¿Para qué yo tengo un Xbox ahora mismo, real? Ahora con el Game Pass. Ya, literal, y es como que guau. No, y ya ellos dijeron que los juegos que vienen supuestamente ahora van a estar en PlayStation también. So, ellos ya, ellos no tienen cosas exclusivas ni nada. No, es que se tarda un poquito, pero llega. Sí. Como que si tú quieres la exclusividad. Igual el GB, yo creo que como que PlayStation también está dando God of War y todo eso. Sí, ya están en PC. Todavía no están en Xbox, pero sí están en PC. Lo que es, ya la exclusividad no importa. Es aquí, es hacer show. Bueno, Nintendo tiene la exclusividad todavía bastante firme. Y yo siento que Nintendo como que pierde a veces el tiempo con eso. Por ejemplo, se tardaron como dos años para hacer un Note y para decirte, mira, sí, tenemos Bluetooth. Sí, ellos no les preocupa mucho como que la tecnología innovadora. Ellos van más bien a los familiares. Y ustedes como que, mira, los míos familiares eran chiquitos y aquí ya están mis chavos. Lo que pasa es que ellos se enfocan más en el gameplay y la tecnología secundaria. Literal. Y darle cariño a su catálogo también. Sí, la tecnología es ser innovador, no ser los últimos en tecnología. Siempre innovan, nunca tienen los últimos en tecnología, básicamente. Yo lo único que sugeriría es que pusieran Netflix y ya para poder... No, pero no, pero no tienen... Tienen... Tienen Google y YouTube. Lo que pasa es que se ve mal, porque ellos no... Las gráficas de ellos, ellos no las elevan así para que se vea al nivel de... Se va a ver normal. Se va a ver normal. La misión principal de Nintendo es hacer pelear a la familia. Con Mario Kart y Mario Party. Y Smash. Y Smash. Y Smash. Sabe... Ellos dicen, vamos a romper familias aquí. Y amistades. Esto es como uno. Literal. Pero en Mario Party, pero en Mario Kart. En Wii Sport también. En todo. Todo es competitivo. Es competitivo. Nintendo es competencia. Que hoy de hoy en M4U. Como que M4... M4G. M4G. M4U. Eso parece un plan médico. ¿Cuál es el rol de cada uno en lo que es la página? Por lo menos yo soy más el productor de todo lo que sea audio y video. Audio visual. El podcast. Un poco la información de lo que vamos a discutir ese día. Soy el host también del podcast como tal. El Punisher se dedica más a lo que viene siendo el diseño gráfico. Sí, el gráfico y también host. Este es el que tiene la notificación que si llega algo y dice, mira llegó. Y rápido lo tira. O sea, como que mira llegó esto nuevo. Las noticias. El él que está todo 30. Sí, y la red también. Posteo noticias. Yo soy las noticias. Lo que está lo último. Y Joker. Y Joker, José. También. Con eso. Siempre que sale algo, el lo tira. Y yo, ¿pero dónde sacaste esa información, loco? O sea, a mí no me ha salido aquí. Y cuando verifico. Es de ahorita. Es verdad, mira. Y Apex, pues ya tú ves la voz. Tu presencia. La voz. El entretenimiento del podcast como tal. El comediante. El comediante. Es que hay que tener ahí, es como variado, como siempre. Hay que tener su sátira, su comedia. No, y tiene sus segmentos también. Ok. El gaming casual, por decirlo así. Casual gamer. Ajá. Es casual. O sea, que hay mucha gente realmente que saben de gaming. Este, les gusta el gaming, pero tienen muchas dudas. Pues yo soy ese como que, ok. Ok, pero busco la información y digo, ok, explícame, explícame, exacto. La voz del pueblo del gaming. Sí, como que cuando quieres ver un video, o sea, tienes que hacer algo y ves un video en YouTube, como que, ah, ¿cómo hacerlo? Pasos para hacerlo. O sea, tú eres la guía. Exacto, como que, no la guía, sino como que, ok, explícame, ¿cómo es eso? Ya, el do it yourself. Y un ejemplo, este, Rilly lo dice, por decirle, ok, lo voy a decir con arroz y habichuela. Ya, nice. Para que la gente entienda. Sí, eso es para simplificarlo. Mira, yo creo que este video, tú vas a ser el favorito y como que decir, ese es el que nos puede explicar. Oye, metemos un poquito de pique de comedia también, ¿viste? Para que no todo el tiempo va a ser todo de información, sino que también la gente pues se ría. Exacto. Y, ¿sabes? Tengo un poquito de pique el podcast. Si no, hay que detener ese entorno para que esté bastante funny. No se vea monótono, pero me gusta porque cada cual tiene su rol. Y, este, también hay personas que, pues, ahora mismo no están presentes, pero que también están ahí y se mencionan. Ahora va al Joker, creo que fue José. Sí, a Joséito, a Joséito. Joséito. Y Joker, que nos ayuda, a mí por lo menos me ayuda mucho con los posters, que a veces yo tengo todo el post, que digo, mano, sí, voy a trabajar. Ah, yo lo subo, está bien, y lo sube, y esto y lo otro. También subimos los gameplays, trailers de los juegos que vienen, todo eso. Bien, ahí en ese proceso. Y hablando de proceso, ¿cómo fue que empezaron a ser estos eventos? Los eventos comenzamos hace varios años atrás, antes del Huracán María, pero todo fue en chinchorro. Los primeros lugares creo que fue en Sidra, si no me equivoco, que el lugar lo consiguió Apex. Hicimos torneos de NBA 2K, ¿verdad? Sí. Ok. Ahí pasamos. Un día de WrestleMania, me acuerdo. Un día de WrestleMania. Yo dije, diablo, se está llenando esto bien total. Y yo dije, no, que vamos a poner WrestleMania ahí. Y yo como que, achos, sí, pues, nosotros llegamos. Había gente, va a empezar WrestleMania y más gente. Y yo, antes, pero, espérate. Entonces, ya se sigue explotando, así como que, espérate, pero, ¿qué está pasando? Y la gente diciendo, mira, bacho, podemos jugar. Y yo, achos, nosotros llegamos aquí desde el mediodía, ya es de noche. Yo me voy a ver. Ya se está acabando. Ahí fue, yo creo que, nuestro primer evento, que es solamente de torneo de videojuegos. Luego pasamos a Calle, en un lugar que era cerca de donde era la cueva antes, ¿verdad? Sí. Ahí fue donde comenzamos Smash. Ahí vimos como muchas personas de la comunidad de Smash participar en nuestro torneo. Vino mucha gente de calle que participaron en ese evento. Entonces, de ahí, sucedió lo que sucedió con Lulega María. Ok. No se pudo hacer más eventos, porque no había luz. Tuvimos un descanso chévere. Y ahí volvimos otra vez para donde era Doña Tina. ¿Dónde es Doña Tina ahora mismo? Ok. So, comenzamos light, hacer torneo de videojuegos. El primero que hicimos fue Super Smash. Le dedico al dueño. Era este. Esto es un torneo que puede venir un par de gente. María o Pandemia. Bueno, las dos. Después, o sea, no, pero terminamos María. Ah, exacto. Y después Pandemia, pues volvimos otra vez como que yo creo que a hacerlo. Ah, exacto. Pero así. Sí. Ok, ahora sí. So, estábamos en Doña Tina haciendo el evento. Le dedico al encargado, a Samuel, que puede ser que venga un par de gente, tú sabes, con este tipo de eventos. Y obviamente yo sé que muchas personas no conocen lo que es el mundo del gaming, lo que es competitividad. Y el día del evento vino como 30 personas a participar. Sí. Y vino muchas personas de otros pueblos que ni tan siquiera nosotros esperábamos esa participación. Gente de área metro, gente de Caguas, gente de Cagona. De Mayagüe. Caborrojo. El primer Super Smash fue de Mayagüe. De Manatita. No sé si fue de Super Smash o Street Fighter que vino uno de Mayagüe. De Street Fighter. Eso fue de Street Fighter, Street Fighter. Este, luego hicimos otro dos pa' dos de Smash y como se estaba acercando lo que viene siendo Halloween en octubre, pues queríamos añadirle, o sea, disfrazar lo que viene siendo cosplay con Halloween. Que no disfraza. Porque en King Kong no sé nada de eso. Pero estaba disfrazando un Halloween. Vamos a la alcaldía, le pedimos al alcalde el espacio de poder cerrar la calle y todo. Teníamos todo bien chévere preparado. Y en ese momento dado, cuando ya sea el fin de semana del evento, que ya sea Street Fighter 6, junto a el cosplay, que by the way, lo había nombrado Art in Gaming Fest, porque en ese momento dado, pues queríamos unirnos con la Isabel Unarte para que ella traiera la parte del arte dentro del evento. Entonces ahí fue donde nació también Art in Gaming Fest, básicamente, que fue el otro primer evento. Entonces ese fin de semana, cuando iba a suceder el evento, tuvimos que cancelarlo porque vino un huracán ese fin de semana. Gracias. Este, no recuerdo cuál fue el huracán que pasó en ese momento dado. No, no fue huracán, fue una vaguada. No, ese fue huracán, ese fue huracán. El primero fue huracán, el segundo fue la vaguada. Ah, ok. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. No, no, tranquilo, que siguen pasando. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, Julián o algo así, Julián. No recuerdo. El huracán que iba a venir y casi nunca llegó. Ok. Eso fue octubre. Lo mudamos para noviembre, un mes después. Ahí fue la vaguada bien grande que derrumbó de Salina Calle y la tierra esa la montaña que no se podía, no había paso. Ah, ya, ya. Wow. Ese fue el fin de semana. En ese momento dado ya estábamos quitados como que ya, no era, no sé en la entonces porque ya hemos intentado dos veces, la lluvia nos echaba todo y en ese momento dado la alcaldesa por mi trabajo, donde yo trabajo actualmente, y me dice, mira, yo estoy con dos, vamos a hacerlo. Y yo, mira, en verdad, tenemos que buscar un lugar bajo techo porque no teníamos nada ahora mismo y lo hemos cansado dos veces por lluvia porque queríamos hacerlo aire libre y no se podía dar. Tengo un lugar pendiente, pero no sé si es posible poder hacerlo ahí. ¿En dónde? Entonces, me está bien por la montaña, me es humilde. Y él dice, sí, 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 claro, claro que sí, vamos para allá, vamos para allá, vamos a hacerle eso. Y después de ahí fue que nació el Iron Gaming Fest, que lo hicimos entonces en la fecha del 2023 para marzo. Ese fue nuestro primer evento que hicimos, fueron muchas personas de diferentes pueblos a participar, tuvimos cosplay, tuvimos tres jueces, estaban ahí envueltos, estaban en un art, estaban Kimberly Wolf, también estaba de jueces en ese momento dado la isla de Luna Arte. Entonces, teníamos el turno de Smash solamente en ese momento dado y en verdad fue un éxito. Para ser nuestra primera vez, hacer un tipo de, ese tipo de evento, logramos mucho más de lo que pensamos. Y entonces, el próximo año, que fue ahora mismo 2024, en abril, logramos hacer nuestro segundo festival del tipo de videojuegos, le añadimos más juegos. No tan solo fue Smash, ahora fue Street Fighter 6, ahora fue Tekken 8, también carta Pokémon, carta Yu-Gi-Oh! y entonces volvimos a traerlo de cosplay y la hizo otra vez, también estaba pintando, mostrando cómo hacer esta pintura en cuadro, que fueron también muchas personas que participaron a pintar con ella en ese evento. Y ahora el próximo, que es el 16 de noviembre, y ahora venimos con King of Gaming. Ya ese no es con arte integrado, va a ser full, completamente videojuegos. Entonces, lo mismo, el turno de Street Fighter 6, Tekken 8, Pokémon, Yu-Gi-Oh! de las cartas, Smash también, obviamente, también tenemos la categoría niño de Smash de día a 14 años, y en este caso vamos a tener cosplay, también va a estar por ahí Narners otra vez, que siempre está con nosotros, va a estar también Kedrian, y entonces Ashley va a estar de jueces como tal, en este momento dado. Y nada, tenemos también más anuncios que dar, todavía no tenemos nada concreto, pero posiblemente se debe haber vuelto una persona que nos va a dar una charla de que son desarrolladores de Puerto Rico en el mundo del gaming, también está pendiente para que nos den una charla, y más anuncios durante el próximo mes, o pendiente de eso en nuestra página de 4G. Eso está nice, porque bueno, el primero estaba imposible, había muchas circunstancias climáticas que no querían dejar que eso pasara, pero ya van por el tercero. Entonces, me gusta la evolución, veo que están haciendo, como que cada vez añadiendole más cosas, y en verdad creo que cogieron un buen sitio. Siento que allí está bastante accesible, y no pude ir el primero, pero fui el segundo, y en verdad se ve agradable, como que todas esas mesas llenas de... es como... Literalmente este es como el Comic Con, pero del área central, este es literalmente el de la montaña. Sí, aquí no se ve nada de eso, y por eso quisimos hacerlo obviamente en Cayetra, que es nuestro pueblo, aquí no se ve nada acerca a lo que estamos haciendo hoy en día, todo es área metro. Pero si acaso tú ves algo en otro pueblo, en otro lugar, todo es basado en Comic Con. Exacto. Es un copy-paste de Comic Con. De gaming como tal, que se dedica full a videojuegos, no se está viendo mucho ahora mismo en Puerto Rico entero. Ahora mismo todo es cosplay, todo es... En la metro. Lleva a artista invitado de Dragon Ball State y eso, no es que esté tirando la mala, pero es que la realidad, todo el mundo está haciendo el concepto de Comic Con en cualquier otra parte de Puerto Rico. De gaming como tal, ahora mismo el único que te puedo emocionar es Ricardo Mono, que tiene First Attack, que también hace Winter Clash y también hace este Summer, Gaming Summer, no recuerdo bien como es, pero es algo de verano. Y ahora mismo, pues, obviamente es Humble, que va a traer Arcadia en diciembre, ellos son los únicos ahora mismo que están haciendo cosas de videojuegos full, full, full. Y tú estás allá de cada metro. A nivel, a la escala grande como tal, nosotros estamos haciendo algo parecido, no quizás con el budget y el presupuesto que tienen ellos, pero poco a poco, mientras seguimos consiguiendo los auspiciadores que puedan apoyarnos y podamos entonces seguir creciendo el evento como tal en cuestión de la producción, pues, creo que podemos lograr cosas grandes. No, no, y lo importante es que lo están trayendo a este área montañoso, a este lago, que pues, a veces a los nenes o personas no se les dificulta llegar al área metro. Por ahí que, oye, situación, estamos, están tradiéndoles alternativas acá y que vean que también se puede. Sí, estamos en el centro también, la ubicación que tenemos ahora mismo, puede llegar aquí más fácil de Mayagüey, de Ponce, que a Calle, que a Biametro. Se une, es como que ese es el in between. Y que no cojan miedo, porque realmente hay mucha gente que dice, Calle, ha hecho para allá, para el campo escondido. O sea, gente, Calle tiene una salida. O sea, tiene una salida en los topistas. Hay internet, hay señal. Tenemos rotondas. Cuando tú vas a la salida de los topistas, al Estadio Pedro Montaño, tú llegas como en siete minutos, o quizás menos, y vas, bueno, si vas al speed limit que se supone, llegas como a siete minutos. Y en verdad, realidad, que allí no es tan lejos de la metro. La gente lo hace ver imposible y nosotros vemos piezas un montón. Ustedes lo han dicho con lo de los amanecidos. Este, y hemos, lo tenemos que hacer con varias cosas. Ahora mismo con Alquedia también. Por ejemplo, yo vi a este chamiguito de Abla Gamer, que hizo el del encataño. Se está moviendo para que las cosas no se queden en esa área nada más metro. Pero es bueno que en Calle exista también esto de los podcasts del gaming. Exista esa base en el gaming y de la conocerlo. Porque realmente lo único que se sobresalta aquí es el deporte y la música. Como que es lo más que yo veo. Y es bueno traerles esa alternativa. Como que, mira, tienes que coger un bate. No tienes que hacer eso si no te gusta. O no tienes que cantar para que no te guste. Tienes otra idea. Que hoy día, wey, lo estoy viendo ahí y me acordé. Este, ¿tienen una liga de eSports? En FUG eSports como tal, viene siendo lo que estamos produciendo los eventos como tal de gaming como tal. Perfecto. No tenemos una liga per se todavía, sí. Pero, ¿hay algo en mente o no lo han pensado? Bueno, en liga como tal, en cuestión de M4G eSports, este, la idea y la visión que tenemos es tratar de hacer diferentes eventos de gaming alrededor de la isla a largo plazo. Para entonces crear la liga de eSports como tal, para que, como dices, al final se encuentre todo el mundo de repente y puedan como que jugar los mejores de la isla. Pero, pues, todavía, hasta que siga apareciendo auspiciador y cosas así, no se puede desarrollar esa idea. Pero, sí, tenemos muchas ideas que queremos tratar de meter para estos tipos de eventos aquí en Puerto Rico. En Smash tuvimos la oportunidad de que Iron Gaming Fest le contara a punto a los players. Ok. O sea, el que quedara primero, pues, hay una estadística que es el vestido a la sigo. Pero, ellos tienen una tabla, ¿verdad? Los muchachos de San Juan nos dijeron eso. Que tienen una tabla que cada evento, pues, te sumaba a punto y esto y lo otro y te establecía como que el del ranking y eso. Realmente, sinceramente, no lo manejamos así full de que, ah, esto, sabemos, pero sí nos los notificaron, nos dijeron, pero a eso es lo que queremos llegar, ¿sabes? Que la gente sepa que a quiénes son los jugadores, que aquí hay gente que le mete duro a cada juego. Three Fighters, Smash. Tenemos campeones, de hecho, creo que Mono fue campeón en otros países y todo. Yo voy a comprar, quedar en primer lugar en un momento dado en Street Fighter. Sí, en Street Fighter. O sea, es que aquí, bueno, tú mismo sabes que aquí hay muchos gamers, muchos competitivos. Tenemos gente que tú ves en Call of Duty que le meten en Overwatch y todo eso. Y, pues, queremos también que sepan que nosotros queremos apoyar a todo el mundo y que todo el mundo va a apoyar, que se una todo, ¿sabes? Exacto. Y todavía es la hora que esto de esports es algo que está creciendo ahora, lleva muchos años, pero realmente ahora es como que está cogiendo mucho auge. Y, mira, ahora mismo van a ser olimpiadas de videojuegos. Exacto. ¿Y en qué momento tú ibas a pensar que iba a haber olimpiadas de gaming? En ningún momento de nuestras vidas yo creo que íbamos a imaginar eso. Ni de breakdance tampoco. Es algo que está creciendo esta comunidad de videojuegos. Ahora mismo es el momento perfecto de todo el mundo competir, seguir practicando para poder entonces hacer lo que les gusta. Ahora mismo hay muchas universidades que están dando becas por ser competitivos y competir en lo esports como tal. Entonces, esto es algo que va en crecimiento y no da vueltas atrás. Mira ahora mismo la envía y la pelota. ¿Cuántos años lleva esa gente haciendo este juego? Más de 50, más de 100 años, depende del deporte que sea. Ahora mismo el esports no lleva ni 20 años yo creo. Lo primero que creo que hicieron fue Nintendo cuando se tenía el Nintendo World Championships. Eso fue para el 85 yo creo. Y el de Tetris que hubo hace muchos años, pero no era como un esport, era más una competencia de level. Ya lleva más de 30 años eso, como que tal. En verdad, comparado con otros deportes, esto es algo reciente. Y está bueno porque están teniendo la iniciativa, sale de calle y se están haciendo eventos en calle y hay muchos planes. Como que, pensando acá, después de este evento que es Coydeway, ¿qué día es? El 16 de noviembre, que hay sábado. Sí, el 16 de noviembre es sábado en el Estadio Pedro Montañez, entrada totalmente gratis. No, en esta ocasión vamos a tener un costo de 10 dólares, si quieres dos personas va a ser 15 dólares por la oferta como tal. La idea es que aprovechen una oferta online. O sea, queremos tratar de todo el mundo que muevan, hacer todo, procedimiento online, por ser descuento como tal. No, no, y está gufioso. Ahí tienen esa idea de que, mira, si vas con la pareja, vas con tu nene, pido el online, te vas a descontar la mitad de uno. Eso, mira, cáchalo. No, y que eso va para el pote, eso va para el pote del que gana. Los niños entran gratis si tienen menos de 12 años para que sepan como tal. Ok, perfecto. Tenemos, hay cosas buenas pasando en calle, tiene menos de 12 gratis, si no, entrada 10, la segunda 15, pero, o sea, los 2.15 online. Voy al link. ¿Dónde los podemos conseguir para que vayan para ese link? TinoGamingPR.com, ahí tenemos los enlaces. Ahí pueden encontrar toda la información de nuestras redes sociales. Tenemos un grupo en WhatsApp de 4G Esports que ahí puede informarse de lo último de videojuegos, de nuestro evento como tal. También tenemos por ahí lo que viene siendo el Facebook de TinoGaming, de 4G Esports, YouTube, toda la información está ahí. Y en general, en 4G Latino, 4GLatino.com, ahí está todo. En 4G Latino es como que... Sí, en general, no me gusta, es como que mira, aquí vamos a integrar a todo el mundo. Por los torneos, King of Gaming, y por G Esports, ahí está todo lo del... Por si acaso, los links van a estar abajo, porque yo sé que a veces a la gente se les complica, son medio... se nos hace medio forzados. Pero van a estar los links abajo para que vayan y sigan, pero mira, para darles un extra, este... ¿Cuál es que ustedes consideran como que el top fight? Como que ejemplo, si nos ponemos una niña, ¿cuál es el top fight de cada uno de ustedes? Juego. Ah, yo tengo eso. Ya tú lo tienes que decir. Espero que empiecen. Mi top 1 es 5, ok. No hay orden. Del 5 hasta el 1, te puedo decir que es... 5, estoy cuadrando, 3, 4 y 5. Te puso complicada la cosa. No, no, yo no tengo lo que pasa. No tengo sed. No tengo sed. No tengo sed. Lo que me falta es... Bueno, pues, me gusta mucho Spider-Man, número 5. Número 4, me gusta mucho Ghost of Tsushima. Casi todo es la Playstation, pero... Número 3, puedo decir que es el de... Last of Us. Número 2... No, espérate. Número 2 es Last of Us. Número 3, vendría siendo Overwatch. Y Número 1, Gorofu. Gorofu es el Kratos, tiene que estar siempre adelante. Claro. Porque es el tuyo. Mira, los primeros 3, yo me lo sé. Los otros... Siempre el 4 y el 5. Esos son los que te batallan. No, no, el 4 sigue como que baja uno, sube el 6. Ellos juegan, ellos juegan. Pero por lo menos Resident Evil 4 siempre ha sido mi juego favorito. Número 2, yo pondría a las... Yo diría que son los juegos de Pokémon. El Yellow, Blue... Sí, pero eso digo Gorofu es, porque si digo Gorofu es Ragnarok, es como... Exacto, sí. Pero para mí, lo que es Pokémon, Yellow, Blue, toda la vieja escuela, incluyendo la nueva también, también lo pondría así, número 2. Me gusta mucho también Teenage Mutant Ninja Turtles, que es Turtles in Time, que fue el de Arcade, me gusta un montón también. Ah, Uncharted, todos los de Uncharted también me gustan, especialmente el número 2. Y el quinto siempre, hermano, es el del momento. Ahora mismo, Sparkling Zero, Dragon Ball. Ah, nice. Que a lo mejor el mes que viene te puede decir, mira, voy a cambiar el 5 por otro. Silent Hill. Nice. Exacto, sí. Pero por lo menos esos 4 son los que yo digo, hermano, pues yo siempre he dicho que tu juego favorito son los que tú te acuerdas rápido. Sí, como que... Y esos 4 son los más que yo siempre he jugado, y si los juego ahora, no me canso de jugar. Pues para mí es Zelda, Ocarina of Time, Super Mario 64, después del Huracán María, cualquier Battle Royale que haya salido en orden específico, Fortnite, Ape Legends, Warzone, todos los Battle Royale. Ahí está, todo. Ahí está que es Nintendo. Sí, sí, eres demasiado Nintendo. Es que en verdad yo siento que ataca la nostalgia. Sí, sí, sí. Sí, no, y también está duro, como que hay que darle su mérito. Bendito, no hay ninguno de Xbox. Ah, no, así. Digan, chavando. Digan Halo, oye, so cual. Halo 2 es de mis favoritos. Halo 2 está en mi top 10. Está en mi top 5. Yo creo que Big Babel hate. Y voy a decir, mira, ¿cómo los Xbox no? Siempre pasa. Yo siento que eso es algo normal aquí en PR, como que siempre hay una batalla de PlayStation y Xbox, como que mira, en verdad, última hora, juegala, pásala bien. Y disfruta, disfruta tu consola, sácale el jugo. Como que yo creo que eso es lo más importante. Aunque es el teléfono, sácale el jugo. Y 4 y 5, pues The Last of Us y Uncharted. Esta franquicia de mí me encanta. Y en verdad dijeron muchos juegos, bueno, me sorprendió Gozos Tushima y Ghost of War. Yo sigo dándolas aquí. Me dijeron que no lo hiciera y yo digo, ya lo estoy faltando. Yo mismo me estoy fallando, pero Gozos Tushima y Ghost of War, pago. Los tuyos ya las han olvidado, pero Uncharted 2. Resident Evil 4, Uncharted 2, de todo el 2 es el más que me gustó. Y dejé uno fuera. Ninja Turtle de Super Nintendo, el cuadro y... Ay, ¿cuál fue el otro que dije? Eh, Parking Zero. Parking Zero. No, Parking Zero lo dije porque el quinto es el que siempre... Exacto. Ah, y los de Pokémon, los de Game Boy, Game Boy, Switch, toda esa generación. Pero me refiero a los que son Yellow, Blue, no los de los Rangers, no, esos no. Sino específicamente, quizá los Stadium, los que... Los de generación, los de generación. En verdad me sorprendió Uncharted 2 porque en verdad ese fue mi primer juego, literalmente... Y los tuyos, ¿cuáles son los tuyos? Nacho, los míos es, pues, Ghost of War, este, Ghost of Tsushima, tengo que aceptarlo y estoy loco que salga el otro. Quería que saliera el 2, pero pues me hicieron una versión ahí, este, Grandes Photos 4. Ese, para mí, siempre va a ser legendario. No es el mejor Grandes Photos, pero para mí, como que es generacional, como que el cambio de gráfica fue impactante para mí. Y yo siempre a los juegos lo quemo. Como que ese va a ser mi juego favorito de por vida. Que no se los recomendamos a los niños. Exactamente. May 11, 18, por favor. Exacto, por favor. Por, está Splatterhouse, fue un juego que compré súper random en GameStop. ¿Sabes que esos son los mejores juegos? Lo que tú dices, yo pienso que ese juego es bueno y nadie lo conoce y tú dices, lo voy a comprar. Y cuando lo juegas, te enamoras de él. Sí, es un juego que tú dices, ¿por qué? Pero el precio ahora mismo del value está bien loco. Es como que, wow, ¿por qué? Y es como que, mira, aquí dimos poquito y ya, mira, ya, lo que hubo, lo que hubo y ya. Y el último, diálogo, Spiderman. Spiderman me enamoró de esa saga. Y desde los últimos que están pasando de Sony y los de Activision. Pero esos que salieron ahora, wow. El de Miles Morales, que literalmente eso fue un, ¿cómo se llama eso? Un DLC. Dicen que un DLC, ajá, sí, pero fue un juego corto, por decirlo. Fue un juego corto. Fue como Assassin's Creed, mi bebé. Que fue como que, mira, esto es lo que hay ya. A lo que sale lo otro. Pero Spiderman está apretando. Siento que David Choco va a seguir esa línea. Respeto a todo el mundo. Y en verdad, dense en cita. Ya saben, este boleto, 10 dólares. Estadio Pedro Montañez, también que hay ahí. Exacto, esa era la más importante. Y qué bueno que lo dijeron él, 16. Y vete a chequear online, vete a darle follow. Nada, estamos aquí en 4G.